¿Qué pasa? ¿Qué movida hay aquí? Porque tengo que aprobar cada sección, él va en contra mía y he traído cosas para vosotros. Tiene que aprobar diez veces antes del verano. Ha aprobado en contra tuya, él es justo simplemente. A ver, aprobé la última semana una con Cantizano, que me ayudó, ¿vale? Así os lo digo, me ayudó. A ver, los objetos son de la rebaja, los reconozco, pero creo que son buenos. Para quitarte el estrés, el estrés reduction pushball. Mira, que pase mi oficina, por favor, que pase mi oficina. Esto es más viejo que la tarana. Mira, ¿cómo que esto está más visto que nada? Esto no está visto. Mira, esto es para tenerlo en la oficina. Aquí puedes poner la foto de tu jefe. Tú ya no pondrías ni de Jorge Salvador, ni nadie de A3 Media. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y está tú así, esto lo utiliza Pérez Reverte antes de meterse en Twitter. Mira, mira, mira. Ya, pero es que esto es muy viejo. Mira. Esto no es que sea de Japón. Esto es viejo en España. ¿Que esto es viejo? En España. No, decir la verdad, de corazón. En España ya es retro. Yo nunca la había visto. ¿De corazón? Con una ventosa no, pero es viejo. O sea, Pablo lleva razón, tío. Perdóname. Vale, pues ya está. Entonces, lo siguiente, que no es nada viejo, que no se ha visto, último en Japón, que es el espejo de tres dimensiones. Aquí lo tengo. Mira, con esto vas a flipar. Se te va a quitar. Mira, has dicho espejo de tres dimensiones y te ha hecho una mirada. Pero míralo, que es de Japón auténtico, Pablo. Míralo. Escúchame. Ven a verlo y ahora fliparás y te callarán la boquita. Ven a verlo. Mira. Mira. A ver. Te pones aquí, en este espejo. ¿Tú no has visto el cartón que tengo yo aquí? Pues yo logro meterme aquí y, graduando este espejo, me veo el cartón. ¿Lo ves? Mira. Sí. Ahí está. ¿Lo ves? Sí, sí. Agacha, agacha. Y te puede cortar el pelo solo como si no hubiera nadie al volante. ¿Sabes? Como si tuvieras un poquito. Ah, esto es para cortarte el pelo tú solo. Te cortas el pelo tú solo o te echas tinte. ¿Qué tal? A ti te viene bien. A ver, pruébalo. Pruébalo, Santiago. No, en mi caso concreto creo que es el invento más desagradable que se ha hecho en todas las maneras. Yo te digo una cosa. O sea, yo me veo un escaparate así, bien, tal. Me veo un ascensor que se me ve y me deprimo. Pero si es una maravilla, con esto se peinaba Alfred Hiscos. Mira, 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 qué maravilla. Mira, mira. No me da cuenta de nada. Alfred Hiscos, esto lo coge Guti y está tres semanas de asuntos propios. Aquí entretenido. Buena. ¿Qué ha pasado? Dos objetos, dos objetos. Que no le ha gustado el invitado. A él no le ha gustado nada desde el minuto uno. No, no. A mí el Puchimbol me parece aprobado. O sea, le ha gustado lo que no le ha gustado nadie. Pero lo hace para que no apruebes el espejo. Vale, Pablo, he hecho una cosa. ¿Sabes qué pasa? Que viendo que eran ellos los invitados, que tú vas en contra mía y ellos también, he traído sí. Tú vas en contra mía siempre. No, no, mona, no. Yo quiero que... Mira, es más. Estoy sudando. Estoy ahora mismo Brick and Yoga. La tengo ahora mismo, de verdad, estoy como David Hufferson, que iba con chupa en agosto. Bueno, a ver. Me he traído, Pablo, para sorprenderos, inventos del monaguillo. Lo que falta, lo que falta. Mira, me da cuenta, mira, me da cuenta, sentado. Pablo, tú aquí en medio, en cada lado, Santiago, Flo, me he dado cuenta que en Japón faltan cosas. Por ejemplo, yo me he inventado esto, porque muchas veces las mesas son muy grandes cuando te toca comer con amigos, cuando vosotros tomáis los postres. Y yo de pronto me he inventado la rumba de los aperitivos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Ah, bueno! ¡No te coges! Mira, mira, mira. ¿Sabes qué? ¿Cómo te queda? ¿Cómo te queda? ¡Boca, boca! ¡Boca que se va! ¡Boca que se va! Mira, mira, que va a cañar, que va a cañar. ¡No! ¡No! ¡No te toca! ¡No! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué maravilla! ¡Olé a solo! ¡Solo con esto! ¡Solo con esto! ¡Estoy aprobado! ¡Solo con esto! ¡Estoy aprobado! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Y se comen las mijillas! ¿Sabes lo que te quiero decir? Las migajas que quedan, se las come la rumba. La tiene fleco, la verdad es que es una maravilla, ¿eh? A mí esto me ha encantado. La paro o la dejo así. ¿La idea es tuya? La idea es mía. ¿No la has copiado de internet? No tengo internet. No tengo. Tenías una cosa más, ¿no? Tengo una cosa más, el último invento. Quiero que os sentéis de nuevo en la mesa para colocar... Este muy bueno, ¿eh? Esto va a ser... Bueno, este es ahora mismo el cabify de los camareros. ¿Sabes qué te digo? Esto va a quitar muchísimos puestos de trabajo porque es para servirte vino sin camareros. Así que aquí yo te voy a pedir, Santiago, para que veas que te quiero, te aprecio, que te remangues. ¿Vale? ¿Por qué hay veces...? Apartate... Coño, pero ¿quién te ha puesto el botón? ¿Quién te ha puesto el botón? Yo mismo. ¿De verdad? Yo mismo. A ver, remángate esta mano solamente, que hay veces que falla. Y entonces tú pones aquí la copa. No, pero apártate un poquito, Santiago. A ver, ¿por qué se tiene que apartar si el que viene a pasarlo bien a los miguelos? Ya, ya. Claro. Entonces, Santiago, tú tienes que darle para abajo, no muy fuerte, para que venga el carrito. Este es el carrito que viene y te echa vino. Pero dale, dale. Sí, sí, sí. Dale con interés. Ahí, ahí, ahí. ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Le has cogido miedo! ¡Le has cogido miedo! A ver, Flo. ¡Le has cogido miedo! La rumba iba a decir, esto es el fin de una época. Japón está acabado, pero es que... A ver, quitamos el vaso. Y ahora, Flo, sírvete, sírvete. Venga, que viene, que viene. ¡No! Que casi se sale el coche, espérate. Se te ha salido. Vamos otra vez. Hazlo bien, hazlo bien. ¡Vale! ¡Vale! ¡Es para probar! ¡Es para probar! Mira, mira, mira. ¡Vale! ¿Es para probarlo? Rápidamente. ¿Tú le darías un aprobado o no? ¿Ha hecho la bola? ¿Que no? Mira. Mira cómo estoy. Voy a llegar de vinaco, voy a llegar a casa, a decir, a los migos has sido tú, sí. ¡Hombre! No más que lo están viendo. Aprobado. ¿Eh? ¡Ah! Yo también lo diría el aprobado, pero sin pensármelo. Y se va, y se va a los dos oliendo a Macaul y Korkin. Sí. Oliendo fuerte. Pero tú, Pablo, ¿estás... ¿Cuántas tú? ¿No estás conforme con lo que hemos dicho? ¿Qué más quieres que te traiga? ¿Qué más quieres que te traiga? ¿El circo del sol? ¿Que entres en el elefante? No, la rumba ha estado muy bien. Pero el vino ha sido malo. Hombre, pero el vino porque era analógico. Lo del espejo. ¿El vino es analógico? Has manchado a los invitados, ¿eh? ¿Qué? Jorge, espera, voy a pedir. Jorge Salvador. Bueno, la mitad de... Pero Jorge Salvador, ¿qué es el bar? Un momento, un momento. Es el bar. Estaba todo muy bien, pero lo último es tal desastre que no se puede probar. Sustendido. No se puede. Estamos dos contra dos, perdonad. Pero hace un momento era mi amigo. Dos contra dos. Has manchado el invitado. Hace un momento era mi amigo. Desastre, suspendido. Pero yo le he perdonado, ¿eh? No, no, igual. Que Dios un día le perdones. Que lo sepáis. No. A mí me ha manchado, pero yo lo hago. Me voy a tolerar el maravillo esto. Aprobado, lleno de rojo. También te quiero. Ay, no. Te quiero. Bueno. Porque vamos a ir al convento. Sanciado, seguro.